Estamos de regreso. La cumbre es una cumbre regional, se encuentra con nosotros, de veras es un honor tenerle una oportunidad, el rector de la Universidad de Aguascalientes, el maestro de Administración Mario Andrade Cervantes. Muchas gracias por estar aquí, rector. Muchas gracias, Arnoldo, por invitarme a tu programa. Ya nos platicaron que mañana la Universidad de Aguascalientes es el anfitrión de esta cumbre. ¿Qué significa para las universidades mexicanas, para Aguascalientes, para Guanajuato, la posibilidad de este intercambio con una nación sin duda adelantada, como es Japón? Así es, es una oportunidad. Esta segunda cumbre que se está dando aquí en México, la primera se dio en Japón, es una oportunidad para todas las instituciones de educación superior mexicanas y el que haya sido en Guanajuato y Aguascalientes, las universidades que realicen este evento, pues también es un honor. ¿Por qué? Porque tenemos en estos momentos a 25 rectores o directores de instituciones de educación superior de Japón y a más de 12 rectores de nuestro país. Muy bien. Yo acabo de salir de un panel para mí muy importante, que es la vinculación que existe o debe de existir entre la universidad y la empresa. Ahí estuvieron cuatro compañeros, rectores japoneses, perdón, tres, y el director de una empresa automotriz que está aquí en Guanajuato. Estuvo también nuestro rector de la universidad de Guanajuato y un servidor. Estuvo muy importante ese panel. Yo, si gusta, le digo nada más. No, platíquenos por favor. Todos los detalles que pueda. La importancia de la vinculación que debe de existir entre la universidad y la empresa es bastante alta. O sea, Japón lo ha logrado de mejor manera que nosotros. Sí, sí. Hay que aprender de ellos. Hay que aprender de ellos. Y hay que ser humildes para decir, en Japón hay universidades e institutos de investigación de gran prestigio. He tenido la oportunidad de estar en algunas universidades de Japón y de institutos y de ahí se traen ideas, ¿verdad? Y hay que aprender de quienes ya llevan un paso adelante. El hecho de que ahora tengamos empresas japonesas, ustedes desde hace mucho tiempo en Aguascalientes con ISAM, ahora Guanajuato con Honda, con más de una cadena de proveedores impresionante, ¿podrá facilitar esto? O sea, la cultura japonesa de vinculación a las universidades nos puede venir a favorecer. Sí, sí. Yo siento que también ese fue el tema por el cual nos dejaron que desarrolláramos esta segunda cumbre de México-Japón a Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato y a la Universidad de Aguascalientes, las dos autónomas. Y aquí también juega un papel muy importante el gobierno de los estados, ¿verdad? Y yo llamo un triángulo de oro, un triángulo virtuoso, ¿verdad? Entre, si sumamos esfuerzos o se suman esfuerzos, el gobierno del estado, lanzando políticas públicas acordes y positivas para el desarrollo. Si a eso nosotros tenemos la industria automotriz, que requiere de conocimiento, requiere de investigación. Y quien lleva a cabo eso son las universidades. Un área de oportunidad como es el hecho de los combustibles fósiles que están por acabarse y que ahí hay toda una línea, ¿no? Así es, que ahora ya vienen los automóviles cuya combustión ya no va a ser la gasolina, sino que ya hay eléctricos, etc. Ahora, creo que en Aguascalientes ustedes van avanzados en el tema de trabajar muy cerca, en este caso, por ejemplo, de Nissan. Acaba de llegar Nissan 2 y 60 industrias que le proveen algún insumo a los automóviles que ensambla Nissan. O una parte del proceso a veces también. También eso. Y nosotros también, por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tuvimos la visión o la decisión de construir un campus, que le denominan Campo Sur, donde está muy cerca de Nissan 2 y de Nissan 1 y de todas las empresas. Cerca físicamente, pero también cerca en comunicación y en interacción. También, porque existe un grupo de industrias japonesas llamada GIA, con la cual nosotros tenemos una relación, una vinculación muy fuerte. Y la prueba de ello, que el día de mañana, en el evento que tendremos en Aguascalientes, estará el ingeniero Armando Ávila, que es el director general de manufactura de Nissan. ¿Van a firmar un nuevo convenio mañana? Pensamos, tenemos todo listo para firmar un nuevo convenio con la Universidad de Canaguagua. Y esto en función de lo que ha pasado del 2011 a la fecha. Porque en el 2011 fue cuando se empezó a hacer las gestiones por parte del gobernador, para ver si se venía para Canis Andorra. Además, usted tiene un gobernador que es un gran promotor. Sí, es un gran gestor. Carlos Lozano. Carlos Lozano, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, que siempre ha sido el secretario de Desarrollo Económico. Y pues, como gobernador, sigue siendo gestor. Secretario de Desarrollo Económico, pero ahora a otro nivel. Sigue siendo gestor, ¿verdad? Oye, maestro, déjeme preguntarle algo. Vemos, y yo observo mucho que hablamos de Japón, hablamos de tecnología, hablamos de robótica, hablamos de electrónica, de automotriz. Pero le preguntaba hace rato también a otra gente con la que platicábamos aquí. También en Japón hay una filosofía, hay una visión de la vida que en buena medida es responsable de su alta eficiencia, ¿no? Ahí, ¿cómo podemos beneficiar a los mexicanos de un intercambio cultural en esos terrenos? Aquí es la situación. Comentaba yo también en el panel, no sé cómo lo tomaron algunos compañeros, pero me gusta ser así. Yo les digo que también, hablando de la vinculación de las universidades mexicanas con las universidades japonesas específicamente, sí tenemos que aplicarnos a tener una segunda lengua, ya sea el inglés o el japonés directamente. Sí, este, esto nos puede entropecer la vinculación. Y lo otro es precisamente lo que usted comenta, este, señor Arnoldo, este es la cuestión cultural. Es, somos culturas diferentes, definitivamente, entonces el choque cultural, este, hay que amortiguarlo poco a poco, pero nada es imposible. Pero yo creo que, mire, me acuerdo, por ejemplo, de Octavio Paz, que era un gran admirador de los haikus japoneses. Yo creo que hay maneras de dialogar entre la cultura mexicana y la japonesa. Sí, de la que hay, de la que hay, la hay, porque ellos están aquí, verdad, están aquí en nuestro país y nosotros, este, bueno, también tenemos que conocer de su cultura para poder desenvolvernos con ellos, porque si no sabemos de su cultura, pues nos van a llevar ventaja, o más ventaja. ¿Salen fortalecidas las relaciones entre universidades como Guanajuato, Aguascalientes y otras después de la cumbre con las universidades japonesas? Salen grandemente fortalecidas, porque el que un país potencia mundial se fije en México y se fije en las universidades de Guanajuato y la de Aguascalientes, salimos totalmente fortalecidos. Imagínense ahorita cómo están nuestros profesores, investigadores, nuestros alumnos. Viendo las oportunidades que se han... Tengo un infinito de oportunidades. ¿Cuántos jóvenes hidrocálidos están en Japón en este momento? Este... Sé que es una cifra complicada de saber, pero aproximadamente... No, no, no tengo el dato. Lo que sí le comento es de que tenemos ya una vinculación con Japón desde hace aproximadamente 10 años, con la Universidad de Chiba, Japón, y un año ellos, después de un año nosotros, vamos o van maestros del área de urbanismo y de la construcción a Canaguagua, maestros y alumnos, y después el siguiente año vienen maestros y alumnos. ¿Hacer semestres completos, o ciclos completos? En verano, en verano. ¿Dobles titulaciones ya han desarrollado? Está un convenio con doble titulación con Chiba y con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y bueno, vamos a empezar el día de mañana ya con Canaguagua, y esperemos que pronto esto vaya caminando. Bueno, una cosa que le quiero comentar es de que las universidades de prestigio no es decir, oye Rogelio, hacemos un convenio. Ya ha pasado mañana. No, no, no. Hay que seguir protocolos. Sí, es un protocolo que dura mínimo cuatro años, cuatro años y si se pasa una serie de, pues, de… O sea, ellos también checan con quién se asocian. Sí, sí, no con cualquiera que llega. Este, entonces, vienen, este, nos preguntan, nos checan en la misma página de la universidad que está en el internet, y hasta entonces… Ven indicadores, me imagino. Indicadores de calidad de la universidad, y entonces es cuando deciden hasta qué punto es el convenio, no sueltan un convenio de titulación, este, doble titulación. Tan fácilmente. Tan fácilmente, ¿verdad? Sí, pues, va su prestigio de por medio. Sí. Entonces, ha caminado de manera importante teniendo ya estos avances. En Chivas estamos, este, fuertemente ligados, este, estamos con Kanaguawa, con la Universidad de Tokia, este, y con otras universidades de Japón, este, que conocemos, que estamos en pláticas, y ojalá que pronto podamos, este, firmar una carta de intención académica, en la cual haya intercambio académico. Primer paso. Primer paso. Segundo paso, nos vamos un poquito más adelante, ¿verdad? Compartir programas educativos, etc., hasta que llegue la doble titulación. Muy bien. Pero conocemos que en universidades de prestigio no es de un día para otro obtener la firma de un convenio. Claro. Maestro Mario Andrade, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido. Y, bueno, éxito mañana en las actividades en Aguascalientes de esta segunda cumbre. Yo estoy perdiendo un poco la voz, pero, bueno, es el aire acondicionado. Don Arnoldo, este, muchas gracias por su invitación, y estamos para servir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Regresamos. Gracias. Gracias.